La verdad que tuvimos el gusto de poder participar junto con Jorge Berti, junto con el Intendente de una reunión con la Ministra Adriana Cantero, donde planteamos diferentes necesidades de la realidad educativa de nuestra ciudad. La Ministra estaba muy al tanto de todas las situaciones que estamos atravesando, específicamente tocamos el tema de la Escuela de Arroyo del Medio. Está en proceso, digamos, administrativo todo lo que tiene que ver con la reparación del edificio. Es importante por ahí, para mí, destacar o comunicar cómo se van realizando diferentes intervenciones, que si bien no están a la vista para la comunidad en general, por eso me gusta destacarlo, sí hay avances en cuanto al proceso que nos va a llevar a darle una respuesta al edificio. El día 26 de abril, el proceso administrativo siguió su curso desde la DIPA y licitaciones hasta asuntos jurídicos. Hubo un nuevo movimiento, cada movimiento es un avance, es un paso que va superando este proceso administrativo. Pasó desde asuntos jurídicos hacia la coordinación administrativa. Y el día de ayer ya se trasladó a la parte del despacho general de obras públicas. Entonces, todos esos avances son avances que nos acercan al proceso de respuesta del edificio. Es un tema que está vigente, que está incluido dentro del presupuesto y que, obviamente, que sigue su camino administrativo. Hablamos también del tema del transporte, digamos, de la Escuela de Arroyo del Medio, que fue el eje prioritario porque para nosotros es agenda siempre dar una respuesta a esta situación. Pero también estuvimos hablando de otras situaciones del sistema educativo y de cómo fortalecerlos en conjunto. Cómo colaborar desde el municipio también para este fortalecimiento de la oferta educativa local. Nosotros tuvimos hace muy poquito la recepción de un fondo de FANI para una construcción de un aula en el nivel inicial. Estamos trabajando mucho con el nivel inicial, con la supervisora, para poder consolidar el sistema a nivel local. Y, bueno, fue uno de los puntos también que se trabajó con la Ministra. Clara, ¿qué pasos administrativos restan para el comienzo de ejecución de obras en la Escuela de Arroyo del Medio? Tiene que formalizarse la licitación y, bueno, desde ahí se designará cuál es la empresa que gane esa licitación y que lleva adelante la obra. Eso va a demandar algunos meses, ¿no? Eso está sujeto al camino administrativo que viene llevando. Estamos atravesando una situación compleja de pandemia, sabemos que eso ha alterado la evolución del proceso normal. Pero también sabemos que esta escuela venía con problemas estructurales durante muchísimos años que fueron desatendidos y que esta gestión provincial asume el compromiso de dar una respuesta global a las dificultades que tiene el edificio y que eso, obviamente, que es un camino que lleva un proceso. Así que lo que nosotros podemos adelantar es todos estos pasos, señalizar cuáles son los pasos que se van cumplimentando. En este momento la gestión está activa y está en marcha. Y se puede ver materializado en todos los movimientos que yo te mencionaba que hubo dentro de este camino administrativo. Perfecto. Bueno, ¿cómo marcha el diálogo con la comunidad educativa de los establecimientos? Muy bien. Puntualmente con la Escuela de Arroyo en Medio nosotros tenemos mucho contacto con las dos directoras. Siempre lo destaco porque tenemos la escuela primaria y el nivel inicial y también la escuela secundaria. Nosotros tenemos un vínculo frecuente y, bueno, es remar todos en conjunto hacia el mismo objetivo que es el retorno al edificio, pero estamos todos trabajando en el mismo sentido. Bueno, cambiamos de tema. Pasamos a la oferta en materia de educación también dentro de lo que hace a la actividad de municipio. Bueno, ¿hay clases de apoyo, entre otras cuestiones? Sí, nosotros estamos llevando adelante tres proyectos troncales, digamos, en cuanto a lo que es Villa Aprende, que serían las clases de apoyo escolar, que están destinadas a alumnos desde el primer grado de la educación primaria hasta primer año de la educación secundaria. Tenemos cuatro sedes diferentes en distintos sectores de la ciudad a fin de poder alcanzar a chicos que pertenecen a distintos barrios, a distintas instituciones educativas. Aún se encuentra abierta la inscripción, quedan algunos cupos, así que si alguien se quiere acercar para realizar la inscripción tiene que venir al municipio, a la dirección de educación con la fotocopia del DNI y veremos si hay disponibilidad en la franja etaria de la que corresponda. Por otra parte, tenemos en marcha también la presencialidad en el taller de inglés, que la verdad que fue un éxito en cuanto a las inscripciones, una demanda muy importante y se viene desarrollando con total normalidad, con grupos también reducidos, con burbujas sanitarias y demás, pero bueno, estamos pudiendo continuar con la presencialidad. Y por otra parte, tenemos el taller Comunidad Matemática, que es un espacio dedicado a alumnos que tienen intereses en el área específica de matemáticas y que también en algunos casos se preparan para las Olimpíadas. Eso se desarrolla los días sábados y actualmente está con modalidad virtual. Y de momento en el Departamento de Constitución continúa el sistema bimodal de las clases presenciales. Sí, tenemos un sistema que nos permite alternar entre virtualidad o trabajo en casa en realidad y presencialidad. Cada una de las escuelas fue organizando sus propias burbujas en función de la cantidad de alumnos que tiene. Y bueno, también con las situaciones propias de estas circunstancias sanitarias ha habido en algunos casos periodos de aislamiento de determinados docentes o alumnos, pero dentro de estas circunstancias se viene desarrollando con normalidad. Gracias. 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 Gracias.